La brisa que me asolta un poco Hoy soy vulnerable a quedarme Como un árbol al que riega el dolor Las brujas que me dan la espalda Y los ángeles dan compasión Arrebatando sueños pasajeros Me he mordido una manzana de tu amor Ya se falta escapar, necesito un lugar Ya se falta soñar y las espechas tocar De hecho a mi oído tengo que reconocer Me siento cerca aunque lejos es Ya se falta escapar y llegar a ser ti Ya se falta escapar y llegar a ser ti Acordido por tu breve fuerza Me encontré muriendo en un andén No pude evitar caer Es un hecho que no puedo detener A las veces podrás encontrarme de fiel Inmovilizado por tus ojos quedaré Solo quiero escapar y llegar a ser ti Solo quiero escapar y llegar a ser ti No se falta escapar, necesito un lugar No se falta soñar y las espechas tocar Solo quiero escapar y llegar a ser ti Solo quiero escapar y llegar a ser ti Solo quiero escapar y llegar a ser ti Llegadas a ser ti Gracias por ver el video.